Décimo, tercera válida nacional de bicicross acá en la pista Mario Soto. Estamos en el día 2 de competencia en la ciudad de Bogotá. Tenemos un buen clima, cielo cerrado, pero queda frescura para todos los pilotos. Deseamos éxitos a todas las delegaciones de Colombia, Antioquia, Valle, Costa. Toda la familia organizando, calentando a los pilotos, todos en sus carpas, carpas asignadas. Un buen ambiente, ambiente de seguridad, de alegría en la familia BMX de Colombia. Todos los padres estudiando la estrategia para el día de hoy, de logística. Pero la estrategia viene de estos entrenadores. Están todas las delegaciones, muy cómodas. Zuluaga, Cabo de Bogotá, Valle, Antioquia, Indio. Feliz día para todos en Colombia. Feliz día, aquí desde Bogotá. Decimatorceera válida nacional de bicicross. Posteriormente, seguiremos para Ubaté la siguiente válida, según informaron ayer. Feliz día para todos.